La verdad es que es una labor muy grande, pero al igual me siento muy satisfecha de hacerla, porque siempre, desde niña siempre he defendido esto. Entonces actuaba, pero en pro de la defendencia de los demás. Desde su niñez participó en obras de teatro. Precisamente fue a través de la actuación que María Mercedes Coroy se convirtió en una promotora de los derechos humanos de los indígenas guatemaltecos. Ella es la protagonista del largometraje Ishkanul, dirigido por Jairo Bustamante y que se ha convertido en el filme centroamericano más premiado en los festivales mundiales. Obtuvo el oso de plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín en el 2015. La Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica ofreció un conversatorio para los estudiantes con Pacifica Grey, distribuidora de cine independiente que trajo la película al país y la actriz guatemalteca. Tuvimos la oportunidad de ver Ishkanul el año pasado y bueno, ya conocíamos a Jairo y nos parecía aún más importante poder traer una película que fuera de la región, que fuera centroamericana. Creemos que no solo por los valores cinematográficos de la película, sino por la pertinencia temática. A través de la historia real de María, una joven indígena guatemalteca quien es obligada a casarse y luego sufre un aborto, se tratan temáticas sociales como el racismo y machismo y el poco acceso a los servicios básicos de los indígenas cachiqueles. Y es una verdad que estamos contando porque vamos a un hospital que tengo, no hay mujeres indígenas trabajando allá, entonces no te entienden por más que quieras expresar lo que sentís o lo que tenés. El filme se estrenó en las salas de cine costarricenses desde el 5 de mayo. La crítica internacional se ha mostrado bastante complacida por la historia y sus actuaciones, que la han hecho merecedora de 40 premios. ¡Suscríbete al canal!